Música Yo creo que podemos aportar muchísimo, en especial con nuestra experiencia de vida. Bueno, ellos tienen mucha experiencia sobre un montón de cosas, pasaron muchos problemas, muchos obstáculos y entonces tienen experiencia y pueden guiarnos a pasar esos obstáculos. El aula es algo maravilloso y nos da el feedback, el ida y vuelta que necesitamos nosotros los adultos para tomar energía y poder seguir viviendo. El contacto que he tenido con los jóvenes me ha hecho aprender mucho para poder evaluar qué cosas tengo que modificar yo para sentirme tan libre y dejar fluir todo lo que soy. Personas a las que les pediría un consejo porque justamente vivieron por ahí muchas cosas más que yo y sepan o van a saber cómo van a resolverlas en el sentido de que me pueden ayudar a mí a buscar ese camino para solucionar. Las personas mayores de 60 años no solo pueden, sino deben aportar. Sé que no es fácil. La mayoría, al menos lo que yo conozco, son buena onda y siempre dan lo mejor de sí mismos. Los niños intentan protegerte. El conocimiento, poder investigar y tener el conocimiento necesario para desarrollarse y tener un buen proyecto de vida. ¿Qué beneficios trae a los mayores trabajar con jóvenes? Jamás vamos a decir que eso rejuvenece el cuerpo, pero sí rejuvenece el espíritu. Yo me siento acompañado por los jóvenes y siento rejuvenecer cada vez que los veo. Aportaron muchas cosas a nuestra generación. Nos aportaron conocimientos que quedaron grabados en la historia y hay algunos que abrieron una brecha importante para nosotros para poder desenvolvernos a como somos ahora. Bueno, respecto al proyecto, es sensacional. Es bellísimo. Nutre a la sociedad en todos sus órdenes y gratifica. Creo que deberían estar en mi lugar para poder sentir lo que yo siento hoy. Ver que jóvenes, muy jóvenes, 17, 18, 20 años, aplauden cuando terminamos de contar nuestras experiencias. Muchos vienen a saludarnos con un beso y un abrazo. Que son muy pacientes con los jóvenes, que se pueden tomar el tiempo de hacer un mate y explicarle a los más jóvenes qué hacer cuando se sienten perdidos. Hay mucha gente que cree que ya estamos fuera de la carrera, de la vida, pero hay muchos que creen lo contrario. Hay veces que yo siento que los adultos piensan que son ignorados y que no vemos el esfuerzo que dan o las cosas que dicen o las cosas que piensan. En realidad no es así. Los jóvenes vemos eso, pero bueno, a veces como somos nosotros, parece que lo ignoramos, pero valoramos todo lo que dicen y hacen por nosotros. Es muy importante su rol en nuestras vidas. Lo que le dije a los chicos en la última charla, lo más importante en la vida es amar. Amarse a sí mismo y amar a los demás. Amarse a sí mismo y amar a los demás.